Muy contento de estar aquí en Aguadas, de poder venir hoy a dar un granito de arena en nombre del gobierno, en nombre del gobierno del cambio, 326 computadores portátiles. Es un medio en el cual nos va a ayudar mucho para hacer las tareas, nos ayudará más en las clases, muy bueno ya que nos lo podemos llevar para nuestras casas y lo tendremos más a la mano. Igualmente vamos a conectar en la institución educativa Puente Piedra y Los Narangos, van a tener internet satelital de última generación, vamos a invertir 20 mil millones para fibra óptica en el departamento. Aquí hay grandes amigos, grandes resultados y grandes procesos que hemos hecho de la mano de todos ustedes. Entonces desde el gobierno nacional venimos a anunciar la entrega de 321 computadores para igual número de estudiantes del municipio de Pácula. Sena T es la posibilidad de que el Ministerio de las TIC pague al Sena para que manden instructores a los colegios que se inscriban. Y no solamente salgan ya como bachilleros, sino que salgan también como técnicos en cualquiera de estos seis temas. Analítica de datos, manejo de nube, programación, blockchain o inteligencia artificial. En nombre de los beneficiarios y de las instituciones educativas, quiero expresar un profundo agradecimiento al ministro TIC, el doctor Mauricio Lisca. Esta donación no solo nos provee herramientas tecnológicas vitales, sino que demuestra un compromiso con la educación y con el desarrollo de los estudiantes. Nunca había tenido un computador y la verdad me hace muy feliz tenerlo porque lo necesito mucho. Con esto podemos mejorar en el estudio y nos puede ayudar de mucho para avanzar más en lo académico. El caldense es amable, trabajador, es honrado. Es verdaderamente una raza muy destacada de nuestra sociedad colombiana. Si uno tiene un computador y tiene ganas de aprender, uno puede transformar al mundo, puede formar una empresa, puede hacer demasiadas cosas. Nosotros fuimos los encargados de recibir este taller, donde básicamente aprendimos cómo manejar esta impresora 3D y todo su funcionamiento. También diseñamos este prototipo, donde básicamente lo que hicimos fue programarlo para que este tuviera un movimiento y pudiera funcionar correctamente. Uno de los propósitos del Ministerio de las TIC es hacer transformación digital en los municipios y en las ciudades de nuestro país. Por eso quiero decirle que vamos a hacer de Neira una ciudad inteligente que sirva de ejemplo. Estamos también aquí porque vamos a hacer la entrega de 329 computadores para todos los estudiantes que están acá. Un laboratorio de innovación y también beneficiando cuatro sedes educativas. Vamos a conectar tres escuelas con internet satelital. La posibilidad de tener una idea y de tener un computador es una posibilidad de cambiar el mundo. Y eso es lo que queremos y lo que estamos haciendo el día de hoy desde el Ministerio. Colombia, potencia de la vida.